y está grabando bueno aquí disfrutando de un desayuno aquí en guachito guachito no es verdad si vamos a probarlo y hola gente como están y aquí ya estamos cerca del monumento a washington ese es el monumento por ahí spider-man fue que hizo la vuelta por el coche y luego rompió la ventana y entró y lo salvó a todos y recuerden esa parte de la película hoy una bicicleta tecnología y para el que anda diciendo que no sé hacer blogs no, ya, deja de grabar y bueno aquí estamos yéndonos al monumento icon aquí podemos ver este tío creo que es suficientemente por ahí están los manos y toda la onda, está sucio sí pero me han dicho que se puede nadar yo quiero nadar aquí y aquí se tiró la novia de Forrest Gump y en el que hizo el discurso ese de la guerra de Forrest Gump y toda la onda y para el que diga que no se hace un blog que me cuesta en su canal todos sus blogs no sé se me jadeo o sea, a vos te estoy hablando no saben hacer el walk-in ah, cuando es mi casa oh my God y es que el viento bien fuerte aquí nada y los Transformers pelearon por aquí si no me equivoco y ya vamos a ver la estatua de Lincoln nos vemos hasta la próxima más adelante ya me está grabando bueno después de subir las escaleras ya estamos aquí en la estatua de Lincoln y bueno ahí podemos ver la estatua, no es tan grande como la que pensé yo pensé que era más grande y aquí podemos ver estas columnas y si te acercas por acá por allá hay una especie de escritura rara y a la par a los lados tiene pájaro y yo sé que lo repitieron conmigo pájaro bueno ya, ya puedes accidente happen me llama miedo mario mario no tenemos ardillas en el hospital bueno si hay pero hay poquitas y tienen bebederos acá de puedes beber agua gratis quiero ver si aquí en la Argentina tienes agua gratis bueno quien tiene hambre bueno aquí nos encontramos en el barrio vecino de Washington el barrio vecino claro que el barrio vecino de Washington obviamente va a producir la capital no puede ser bien por allá fue que salió la película de Jerkosho y vamos a ver que hay muchas cosas en el restaurante ¡No! ¡No! ¿Qué video? ¡No! ¡No!